La tercera versión de Expo Encadenamiento, Alianzas para los Negocios, se llevó a cabo en el puerto petrolero con el apoyo de Ecopetrol. Es un evento que es netamente empresarial, se hace con el apoyo de diferentes instituciones como Ecopetrol, la ANDI, la Cámara de Comercio y lo que busca es propiciar espacios para relacionamientos, para establecer contactos comerciales, para conocer la oferta de servicios y de productos que requieren grandes empresas, grandes proyectos. Para la concesionaria Ruta del Sol, es importante dar a conocer a la comunidad y a los empresarios del país los avances y aportes que generan la construcción de un proyecto de esta magnitud. Primero que conozcan qué es lo que hacemos, cuáles son las obras que venimos desarrollando, cuál es la magnitud del proyecto. Tenemos una concesión por 25 años, entonces la oportunidad de captar alianzas con empresas, con personas para contribuir con bienes, servicios, sus contratos de ejecución de obra es muy grande. Se hizo una presentación general del proyecto, los avances de obra y se presentaron los alineamientos generales de la gestión social, el cual busca de alguna manera buscar relaciones estratégicas con proveedores locales que permitan también dinamizar las economías. Los empresarios invitados manifestaron su conformidad con el proyecto. Excelente andar por la Ruta del Sol hoy la camino muchas veces y es muy buena, muy muy buena y al empresariado y a la región le va a permitir desarrollarse aún más de lo que hoy es este sector de Santander, esta zona de Santander. Va a permitir mayor seguridad, una disminución en el tema de la accidentalidad, mayor conexión entre las ciudades y entre las regiones y obviamente también pues un mayor desarrollo a nivel de lo que va a permitir. Con estos eventos el proyecto Ruta del Sol Sector 2 da a conocer su alcance, sus avances y se relaciona con los empresarios de las zonas de influencia.